Manel, noche de moda como la de hoy, ¿qué es para ti la moda? Bueno, para mí la moda me gusta vestir bien, me encanta la ropa y bueno, para mí también es algo importante en mi vida. ¿Qué diferencia hay entre el Manel que vemos día a día y el Manel que se sube al escenario? Pues bueno, es la misma persona, la verdad que no cambia. Lo que yo intento transmitir en el escenario es lo que yo soy y bueno, intento demostrar la música que hago. Se basa en mí. Y respecto a la moda, tú te subes cada vez que vas a subirte a un escenario, ¿qué dices? Hoy me voy a poner un poquito más especial, hoy me voy a poner tal cosa, hoy me voy a poner la otra. Claro, bueno, siempre intento vestir más o menos de la misma manera, en plan camisas, básicas negras y cosas de estas. Oye, ¿tú estás puesto en las tendencias que hay ahora? Bueno, más o menos. ¿Cuál es tu tendencia favorita? Bueno, no sé, me gusta mucho entrar en el rollo este hipster hippie. Te he pillado, te he pillado. Me gusta bastante, en plan camisas abiertas hasta aquí, zapatos, marrones y cosas de estas. Y si tú pudieras poner algo de moda, lo que sea, ¿qué pondría? Algo de moda, uff. Pues me gustaría que los tatuajes no estuvieran tan mal vistos en la sociedad, la verdad. ¿Tienes tatuajes? Llevo uno de momento. ¿De qué? No, ¿puedes contar? Bueno, es una frase que para mí significa mucho. Happiness is only real when it's shared. De mi película favorita, la tengo tatuada aquí en el brazo. Y la verdad que es la frase más bonita del mundo porque es totalmente cierta. ¿Tú la llevas a rajatabla? Yo sí, yo la llevo 100% a rajatabla. Bueno, que te vas por visión. Sí, 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 muy contento, súper feliz y nada, currando a tope. Ya nos vamos, este sábado nos vamos para Ucania, que tocamos en la tele de allí y la verdad que súper contento. Pero ¿y cómo lleva estos nervios? No sé, cuéntame algo de la actuación o cualquier cosa. Danos alguna pista, que nosotros estamos ya deseando que llegue el día. Sí, de la actuación, bueno, la verdad que no puedo decir mucho porque todavía... Me estoy dando. La verdad que no puedo decir mucho porque todavía no hay muchísima cosa hecha. Pero bueno, sí que puedo decir que va a ir con un rollo parecido al del sábado, pero dándole una vuelta y haciéndolo totalmente espectacular y a la medida del escenario de Kiev. Bueno, y además de Eurovisión, ¿algún proyecto más que haya por ahí para próximamente, para este año acaba de empezar? ¿Nos puede adelantar algo? Bueno, estamos ya grabando nuevos singles y nuevas cosas y la verdad que en breve se va a empezar a ir saliendo la cosa después de Eurovisión. Bueno, Manel, muchísimas gracias. Que sepas que nosotros de la caja somos lovers tuyos también. Sí, me gusta. Y mucha suerte. Pues muchísimas gracias. Gracias. Gracias.